y bueno y eso que me estás diciendo por ejemplo de que tenían que pagar y coso acá como era? acá? y acá era el fiado, al trueca, no, acá vos conocías a toda la gente y toda la gente te conocía vos así que no había problema y cambió ahora algo eso? cambió, cambió porque la mutual cubre hasta cierto nivel y el resto digamos vos no te comprometes te digo los últimos tiempos que yo estuve, no estoy más en la clínica no, 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 sí, sí, me dijiste que estás jubilado exactamente, jubilado entonces también no estoy en la clínica bajo ningún aspecto así que este, y los últimos tiempos se ponen muy poco accesibles digamos porque la mutual, las diferentes mutuales tienen diferentes coberturas entonces vos clínica que tenés esto, vos haces con por ejemplo PAMI yo no atiendo, todo PAMI, ni toda la capacidad de mi sanatorio, antes lo atendía operaban cosas, hacíamos todo PAMI, lo que viniera pero la cápita que te daban, porque te capitaban por tanta cantidad de filiado te daban X pesos, entonces todo ese asumo vos lo tenías que administrar claro, pero te caían calculados 4 o 5 operaciones en un mes claro, te desestabilizaban todo el... a la miércoles todo, entonces se fue haciendo que, para tal mutual vos dabas nada más que tal cosa, más endoscopía, más radiología y más internación un día de urgencia, nada más claro, bien por cuánto, por tanto, listo entonces se fue, pero a ver se fue achicando la prestación claro haciéndole más, menos riesgosa para la clínica claro, bien, bien, ¿se entiende? en el sentido se hace menos riesgo sí y como vos hay muchas cosas que no haces sí hay mucha gente que opta por hacerlo en forma particular en vez de viajar bien entonces se compensa una cosa así con la otra bien no es lo ideal claro lo ideal es que tengan todos cobertura en todas partes, que no pague ninguno, que todos estén bien pagos bueno, eso claro el tema de la salud, porque hay otros países, por ejemplo, que el tema de la salud es un tema un poquito, también a veces, bueno, creo en todos los países sensibles acá siempre fue fuerte la salud pública pero hay otros países donde está completamente no monitorizada, sino monetizada sí, con seguro la gente paga un seguro determinado y se atiende a través de seguro claro, y que no tiene, no tiene nada no tiene nada o sea, que puede morir en la calle y que nadie lo va a atender que cómo lo ves a ese tema de la relación del dinero con la medicina no, yo pienso que tiene que estar todo cubierto bueno, puede dejar gente en la calle porque no tiene, no atenderlo o sea, tiene que haber una cobertura mínima para todo el mundo y después, el que quiere de ahí en más un servicio un servicio extra se asegura o se lo cobra por su cuenta o lo que fuera claro pero una mínima tiene que haber una parte social tiene que haber qué es lo que cubre el hospital muchas veces claro porque acá no te cubre el pan, no te cubre este bueno, anda al hospital lo que pasa es que el hospital estuvo durante mucho tiempo muy desatendido claro, entonces ya justamente es desatendido claro y eso a nivel general, digamos lo estás diciendo o acá particularmente a nivel general sí pero particularmente en los pueblos porque un hospital no tenía el equipamiento que podía tener una clínica en que vos comprabas esto, tenías esto te dedicabas a mejorarlo sí, 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 es como que justamente es lo que vos decís que también es lo que también uno busca al generar pero claro, esa mezcla que creo que no, digamos, no es esta en todas las profesiones pasa eso que ahora hablamos de deshumanizar desde ese lado por culpa del dinero pasa con todas las profesiones sí, sí, iba a decir una palabra que era capaz que es fuerte pero se prostituyen realmente pasa con muchas pero de todo se mercantiliza se mercantiliza es una mejor palabra quiero decir que es algo que realmente el dinero en cierta forma ha traído eso a nivel general y bueno y a tal punto que ya no a veces es más importante eso que la vida se entiende lo que quiero decir entonces bueno sí, sí, se va a dar un extremo sí claro, exactamente en muchas partes se ha socializado la medicina tomé el caso de Inglaterra donde tiene una medicina totalmente socializada y sobre todo vos ves la cantidad de médicos entre hombres y mujeres donde persiste todavía medicina con capital o sea que paga no dentro de un seguro como sociable hay más hombres que mujeres ajá donde está socializada totalmente sí hay mayoría mujeres como pasa en Inglaterra o sea eso por la naturaleza será digo, la naturaleza tiene una la naturaleza del hombre es más es decir tiene que salir a buscar el padre tiene que salir a buscar el padre interesa algo más cosas algo donde pueda hacer algo más escalarse y más de servicio tranquilo porque total tiene que atender su casa su hijo el carro bueno, mirá que fenómeno ese ¿no? y así pero a ver yo soy partidario de decir que somos diferentes somos iguales y a la vez somos diferentes y que tenemos que ser y hacer a partir de esas diferencias digamos no querer ser el otro y tratar de ocupar el lugar del otro digamos es una cuestión de justamente de naturaleza no quiere decir con esto que que alguien tiene que llegar a un lado y el otro tiene que llegar al otro ¿no? pero creo que cada uno cada cual tiene que hacer las cosas cada uno tiene que ocupar un lugar ocupar un lugar normalmente si el hombre tiene más capacidad física por ejemplo por naturaleza o no podés poner una mujer que esté trabajando con autos en una fosa haciendo mecánica o levantando bolsa o levantando bolsa con autos afuertes exactamente son tareas para exactamente y hay tareas que son para mujeres porque tienen otras capacidades que son o sea exactamente pero no es que vale más una que la otra ese es el punto digamos que a veces que ese era el gran desbalance creo que en la sociedad que se le daba más valor a algo y se desvalorizaba a lo otro o sea por decir el ama de casa en una casa normal desde hace 20-30 años que era la mujer que estaba ¿de qué te vas a jubilar vos? de ama de casa y era como que no se valorizaba el trabajo que hacía y en cambio si el hombre que trabajaba totalmente pero tampoco el hombre tiene hoy que trabajar y además ser la mitad de amo de casa claro bueno por eso yo creo que tiene que ser un equilibrio exacto y hay que tratar de que cada uno encuentre su lugar y no necesariamente forzar algo porque veo que ahora o sea se va a un extremo o al otro y se quiere forzar digamos se va a otro extremo y después volverá y hasta que más o menos como un péndulo que va claro hasta que se ubique Humberto bueno yo la verdad que me te he entretenido mucho tiempo por esta basurita que era una simple basurita bueno la verdad que me ha sorprendido digamos con estas historias que me vas contando y sabés que algo que siempre le cuento le pregunto a la gente que me voy cruzando y me gustaría mucho que vos me digas tu punto de vista de ¿qué es la vida para vos? ¿qué es la vida para vos?